Y para el lanzamiento de esta nueva temporada de nuestro programa Negocios en tu Mundo invitamos a Alberto Ciurana, es presidente de Univisión y es vicepresidente de Televisa, todo un conocedor del futuro de la televisión y la transformación digital. Aquí literalmente se vio ese poder de los aliados, estuvimos junto a la Universidad Pontificia Bolivariana, a Clase, al San Fernando Plaza, a De Lolita, todos dijeron sí desde el primer momento y por eso pudimos lanzar nuestro programa Negocios de la mejor manera. El mundo es una de las frases contundentes que nos dio Alberto Ciurana acá en el lanzamiento también del programa Negocios en tu Mundo en su nueva temporada. Alberto, gracias por ese regalo y ¿cuáles fueron las principales conclusiones? Bueno, primero felicidades Juan Carlos por esta nueva temporada de Negocios en tu Mundo, muy halagado de haber sido partícipe de esto. Mira, yo creo que las grandes conclusiones es no podemos quedarnos quietos, es importante evolucionar. Hoy por hoy lo que está viviendo el mundo, más que una evolución, es una gran revolución tecnológica que nos está obligando a cambiar, nos está obligando a cambiar en los medios de comunicación, en la forma de contar las historias, en la forma de comunicarnos con los jóvenes. Más del 75% de la población mundial tiene menos de 35 años de edad y consumen los contenidos de una forma completamente distinta a como lo hacemos nosotros. Ellos tienen el acceso a sus móviles, ellos consumen los contenidos cuando quieren, como quieren y a la hora que quieren. La inversión publicitaria está cambiando, en menos de tres años el 50% de la inversión publicitaria, y esto es importante para los negocios, va a ser a digital. Es importantísimo eso, es una luz de alerta. El 30% de la población mundial es Z, son de menos de 20 años de edad. Entonces quiere decir que tenemos que enfocarnos a atender la demanda y las necesidades de ese grupo social que es muy grande, que es muy dinámico, que es muy activo, que nació con la tecnología, los Z son nativos en la tecnología, los millennials vieron la revolución tecnológica a su lado. Entonces tenemos que entender que el mundo ha cambiado y nuestra forma de conectarnos con esas audiencias tiene que cambiar también. Alberto, este es un programa que ven empresarios y emprendedores a lo largo de Euroamérica y obviamente para ellos es un gran potencial en lo que está pasando en el mundo de la convergencia de las diferentes redes con el lenguaje audiovisual. ¿Qué deberían tener en cuenta para ser muy asertivos en esa comunicación? Yo lo que te diría, y es muy importante para los empresarios, pero quienes tienen negocio, ustedes tienen que analizar quién es su público. Es muy importante, tienes que entender nicho por nicho a quién quieres llegar, porque cada nicho y cada segmento demográfico tiene una forma distinta de comunicación. Entonces, si quieres tener éxito en este mundo digital, tienes que entender cómo comunicarte con ellos y entender quién es tú. Bueno, hay una tendencia muy importante que además los empresarios deben sacar ventaja de eso, que esto es lo que tiene que ver con contar historias. Bueno, por supuesto, la forma de contar historias ha cambiado. Hoy es muy importante el ritmo, el tiempo de contar una historia. Los muchachos, por ejemplo, tienen una forma distinta de consumir esas historias. Todo ha evolucionado, hay un gran cambio, pero además yo insisto mucho honesto. De todas formas, a la hora de contar las historias, lo más importante siempre es enaltecer y vivir de los valores. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Nigosos en tu Mundo. Bueno, muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, y a toda tu audiencia. Muchísimos saludos. Feliz, muy feliz de estar aquí con ustedes. Todos los martes a las 7 y 30 de la noche por el canal Cosmovisión y también por el sistema informativo de Air TV, llegando a los aeropuertos de nuestro país. Muchas gracias y como siempre comprometidos para que cada semana reciban un contenido de calidad que aporte a esa visión de empresa, que aporte a los negocios, que aporte a ser un mejor país. Y les invitamos para que se unan a nuestra página de Facebook Negocios en TM, donde publicamos contenido relevante para el mundo de los negocios. Igualmente nos pueden seguir en nuestras cuentas de Twitter, arroba Negocios en TM, que es la del programa, y las personales arroba Paola Roda López y arroba Juan Carlos Ye. ¡Gracias!